Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece. Tres pasos ya son hacia el este, el oeste, tres pasos creo mucho me parece. Cuatro pasos ya sé, tú me quisiste, yo te lo hice. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé, mil pasos y más me quedo de pie. Cinco pasos ya son casi siete, mil pasos y más me quedo de pie. Cinco pasos ya son casi siete, mil pasos y más me quedo de pie. Tres pasos ya son casi tres, cuatro pasos, cinco pasos. Tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!